Hola que tal mis estimados amigos Extreme Basers, espero que se encuentren extremadamente bien Sean bienvenidos a un nuevo video Yo como siempre cuando les voy a mostrar algo nuevo para el Renault Stigway De hecho pues eso nos debe pasar a todos Cada que vamos a poner algo nuevo en nuestro automóvil pues nos da esa emoción de ya ponerlo y pues ponerlo a sonar En esta ocasión amigos al fin les voy a mostrar el amplificador que le voy a poner a su buffer ruso Dea Bones Que de hecho se preguntarán que acaso no ibas a poner el amplificador Nemesis de 5000W Y pues de hecho si amigos pero pues un amigo de hecho el amigo que me lo vendió me dijo que si se lo prestaba unos días para pues el poder venderlo Y este después me iba a traer otro amplificador De hecho pues me iba a traer otro exactamente igual pero pues ya no se pudo ese amplificador Pero pues creo que fue algo mejor porque en esta ocasión me trajo un amplificador de la marca CYON Es modelo X9 5.5K amigos Es un amplificador un poco más caro pero sin duda alguna se lo merece el subwoofer ruso Dea Bones Y pues sin más acompáñenme a ver ese amplificador Bien amigos este amplificador pues ya fue abierto Este ya fue usado pero pues vamos a hacer la recreación de un unboxing Bueno vamos a ver primeramente la caja del amplificador como pueden observar dice CYON El modelo como les menciono es el X9 5.5K Y como pueden observar amigos dice hecho en Corea Es un amplificador coreano Pues eso es prácticamente todo lo que podemos observar en esta caja No hay nada más que ver Vamos a abrirla Y aquí lo tenemos Tenemos nuestro manual de usuario como pueden apreciar Totalmente en idioma español lo cual es muy conveniente Prácticamente pues para que no vayamos a dañar el amplificador al momento de realizar una instalación Aquí tenemos sus especificaciones de distintos amplificadores Y aquí lo tenemos de hecho pues es el más grande de su tipo como pueden observar El modelo X9 5.5K Y nos dice que a 4 ohms nos da una potencia de 1400 watts rms A 2 ohms 2700 watts y a 1 ohm 5500 watts rms Nosotros amigos en el Renault Steedway lo vamos a ocupar a 2 ohms Porque el subwoofer es doble bobina de 1 ohm Por lo cual va a estar recibiendo 2700 watts rms Vamos a poner el manual de este lado Y ahora si vamos con lo principal amigos El amplificador Vamos a sacarlo Está pesadito el amplificador Como pueden observar el diseño del amplificador Pues es un diseño sencillo pero pues a la vez se ve rudo Un amplificador que se ve potente Este y también se siente está pesadito el amplificador Como pueden apreciar amigos aquí en medio tenemos por supuesto la marca Xion y su logo Aquí tenemos el modelo X9 5.5K Y pues eso es prácticamente todo lo que podemos ver en la parte de arriba Vamos a verlo por abajo Por abajo está un poco rayado como pueden apreciar amigos Pues ahí lo tenemos Ahí se ve parte de sus entrañas del amplificador Y aquí tenemos una etiqueta Que dice serial Y aquí dice hecho en China Que raro Decídanse es hecho en China o en Corea Algún distribuidor de la marca Xion que sepa por qué dice hecho en China en el amplificador Y en la caja dice hecho en Corea Que alguien me explique Bueno vamos a ver que tenemos a los costados Por el lado derecho de este amplificador encontramos las entradas de corriente Como pueden observar amigos tenemos doble entrada para cable calibre 0 Y en esta parte tenemos el remote En el lado izquierdo tenemos prácticamente todo el panel de control amigos Y donde va a salir la potencia para nuestros subwoofers Bueno primeramente tenemos el remote que es el control Ese no me lo dieron Como pudieron observar en la caja no venía amigos Pues tenemos lo que viene siendo la ganancia Tenemos el filtro subsónico El bass boost La frecuencia del bass boost Que va desde los 30 a los 90 Hz Low pass filter De los 30 a los 250 Hz Tenemos el fase de 0 a 180 grados Algo interesante de este amplificador amigos Es que también lo podemos linkear Por eso trae este interruptor de Master y Slay Por lo que si linkeamos dos amplificadores de estos En vez de 5500 watts Nos dará un total de 10100 watts Los dos amplificadores juntos Pero pues a una impedancia de 2 ohms Imagínense amigos Dos amplificadores linkeados de estos Debe ser una locura Y un consumo de corriente brutal Pero pues está bastante interesante Que incluya esa opción Por si más adelante me aloco y quiero meter más Pues ahí podemos linkearlo Tenemos la entrada de la señal preamplificada O sea el Master Output Para pues pasarle la señal al amplificador Que va a ser esclavo de este amplificador Tenemos lo que viene siendo la salida Para nuestros subwoofers Para un cable calibre 8 Entre otras características interesantes De este amplificador De este amplificador Es que cuenta con una distorsión armónica total O total harmonic distortion De 0.1% a 4 ohms A 100 hertz También amigos Cuentan con una señal sobre ruido De 90 decibeles Este amplificador por supuesto Está enfocado solamente para puros bajos Lo cual tiene una respuesta de frecuencia Desde los 10 hertz Hasta los 350 hertz Entre sus dimensiones Contando desde aquí abajo Tiene aproximadamente 73 centímetros Un poco menos Y de ancho tenemos Lo que vienen siendo 23.7 centímetros amigos Es un amplificador Pues que si es algo grande No es muy compacto De hecho luego me dicen Se ve que tus amplificadores no sirven Porque se ve que ni pesan Vamos a ver cuanto pesa este amplificador Ahí lo tenemos amigos Tiene un peso de 10.6 kilos Y pues ahora amigos Que les parece si lo abrimos Y vemos que hay en el interior De este amplificador Vamos a ver sus entrañas Wow Que tal les parece amigos Se ve bastante bien El amplificador Por supuesto No se compara Con el poderosísimo Mitsu No deja de humillar A todos los amplificadores Que traigo Pero pues ahí Lo tienen amigos Pronto Lo pondremos En acción Vamos a ver Que tal Pues Se defienden Estas tripillas Y pues bueno amigos Eso es prácticamente Todo lo que les puedo decir De este amplificador Zhiyon X9 5.5K Que tal les pareció Ya tengo muchas ganas De instalar este amplificador Con el subwoofer ruso Que es más Vamos a instalarlo De una vez Voy por las baterías Aquí tenemos una Y aquí tenemos La otra Estas baterías Son las que vamos A utilizar Para alimentar Este amplificador Zhiyon X9 Pero eso ya lo haremos Amigos En el próximo video Amigos En esta ocasión Me estoy tardando más Porque pues es un Proyecto un poco Más pesado Y pues poco a poco He ido comprando Las cosas Y pues bueno amigos Muchas gracias por ver Y nos vemos En el próximo video Con más Audiocar Adiós